Este fue uno de los últimos accidentes de tránsito que cobró la vida de dos personas. El hecho se dio en Turrúcares de Alajuela, en el kilómetro 27 de la ruta San José a Caldera. El irrespeto a las señales de tránsito y la alta velocidad fueron las causas que provocaron este mortal impacto. La primera causa es el irrespeto a las demarcaciones viales. El segundo tenemos el exceso de velocidad y el tercero tenemos el exceso de alcohol bajo la conducción. Como se indica, todos esos factores a veces se conjuntan en una sola situación y producen los accidentes. Hay que acordarse que para estos días la ruta 27 no es solo la ruta de paso para el sector norte del país. Tenemos la ruta 1, que por varias ocasiones es ya casi subutilizada, que podemos utilizarla como ruta alterna. Lamentablemente, estos dos hechos, junto con el alcohol, son las principales causas de muerte en carretera, que nos lleva a una cifra de más de 400 muertos y estamos a poco de romper el récord. Ante esta situación, la policía de tránsito le recuerda a las personas ser prudentes en carretera para evitar aumentar la lista. Las señales de tránsito, no solo las horizontales y verticales, hay que respetar los límites de velocidad. Si tiene que hacer un miraje, hacerlo en las intersecciones adecuadamente para que no tenga ningún tipo de peligro a la hora de confeccionarla. Lo principal es, como te digo, recordarles, respetar en todo momento velocidad, límites de velocidad. Si hay algún consenamiento por la misma cantidad de usuarios en la vía, pues armarse de paciencia e ir con calma durante el transcurso de su ruta y acatar las indicaciones que los oficiales de tránsito en su momento pueden estarle indicando para que logren llegar en la mejor forma a su destino. Las principales rutas nacionales contarán con amplios operativos, sin embargo, todo está bajo sus manos para evitar ser parte de las muertes en carretera.